El Partido Revolucionario Institucional confía en que antes del 30 de junio habrá armonización de la reforma político-electoral, el Código Estatal en la materia y cambios en la legislación de participación ciudadana. El Partido Tricolor de entrada no contempla bajar los montos de financiamiento a partidos políticos, aunque hay una iniciativa del diputado Héctor Pizano para reducir los montos que reciben los institutos políticos a la mitad. Por ahora el PRI solamente propone reducción en los gastos de campaña, es decir, el porcentaje extra que se les entrega a los partidos durante el periodo de actividades proselitistas para pedir y obtener el voto, habla el presidente del PRI Jalisco, Hugo Contreras Cepeda. Al PRI le interesa reducir los costos de campaña para municipios y diputados. En la actualidad está autorizado un 60% para gobernador, proponemos reducirlo al 50% y para municipios y diputados que actualmente tiene el 40% proponemos que se reduzca al 30%. Además, se propone reducir el tiempo de campañas, de 90 a 60 días en el caso del gobernador y de 60 a 30 días en el caso de diputados y alcaldes. Además, el líder tricolor en la entidad propuso a sus diputados que se legisle sobre la reelección. Habla Hugo Contreras. Al partido le interesa y deja en manos de los diputados la posibilidad de que exista la reelección en los municipios por un periodo más y la reelección de cuatro periodos para los diputados con el objeto de aprovechar su experiencia, su conocimiento y que esto sea en beneficio de la sociedad. Por su parte, el diputado Joaquín Portilla Wolf, quien preside la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso local, refirió que hay avances importantes en la materia y lograrán adecuar las leyes antes del 30 de junio. Señal informativa, Edgar Olivares González.